...anotados como visitar para el punto extra, ¿no? Para un punto extra, obviamente, se da al momento de empatar y en la serie jugando entre los dos, estaría contándose el punto extra para poder avanzar. ¡Aquí el disparo y el gol de León! ¡Gol! ¡Gol de Aldo Rocha! ¡Gol de Aldo Rocha! ¡La posibilidad de controlar por ahí el esférico! ¡Saca el disparo bien colocado hacia la mano derecha del arquero Luis Michel que se tiende, no puede hacer absolutamente nada! Y llega el gol en el 1 por 0 en este partido. Vean el trazo aquí en el servicio, el toque del balón, la defensa que no puede hacer su trabajo, el control de Rocha, el disparo ahí en corto espacio y con muchas piernas rivales, alcanza a pasar en un mínimo de espacio y el León toma ya la ventaja en este partido del 1 por 0. ¡La, la, la, la!